Píntate de colores en estas vacaciones. La revista del consumidor de marzo te dice cómo conseguir los boletos de avión más baratos. Qué calidad tienen las principales marcas de pinturas de esmalte. Y cómo preparar exquisitos platillos de cuaresma. Para consumir mejor, Profeco te informa en la revista del consumidor.